Hola. Apuesto que muchas veces te has hecho estas preguntas. ¿Cómo sé si mi colonia de tenebrios produce de forma aceptable? ¿Qué debo hacer para que mis tenebrios se reproduzcan más y más rápido? Pero, ¿sabías que la clave para una colonia saludable y próspera de tenebrios está directamente relacionada con su alimentación y cuidados? Es posible que muchos de ustedes nunca hayan considerado la estrecha conexión entre estos aspectos y la eficiencia reproductiva de estos fascinantes insectos. Pero, ¿qué pasa si les digo que la calidad de su dieta y el ambiente en el que viven pueden influir significativamente en su capacidad para reproducirse? ¿Y si les digo que hay estrategias específicas que podemos implementar para mejorar sus tasas de reproducción y garantizar el éxito de nuestra colonia? Quédate con nosotros hasta el final de esta aventura y aprende cómo hacer los cálculos para evaluar a tu colonia de tenebrios y cómo hacer para que tus tenebrios produzcan a su máximo nivel sin complicaciones. Acompáñenme mientras desentrañamos los secretos de estos insectos y descubrimos cómo podemos maximizar su potencial reproductivo. Prepárate para una jornada llena de sorpresas y conocimientos fascinantes. Nos enfrentamos a la pregunta crucial, ¿cómo podemos mejorar los índices reproductivos de nuestras colonias de tenebrios? Para responder a esta pregunta, nos sumergiremos en un análisis detallado del ciclo de vida de estos insectos, sus necesidades ambientales y los factores que influyen en su reproducción. Comencemos por comprender en detalle el ciclo de vida de los tenebrios y las etapas clave que lo componen. La hembra adulta deposita sus huevos en grietas y hendiduras del sustrato y, en condiciones óptimas, puede producir 500 a 1,000 larvas durante su vida. Este dato nos muestra el potencial reproductivo de los tenebrios y resalta la importancia de crear un entorno propicio para su reproducción. ¿Pero cómo podemos asegurar que nuestras colonias alcancen su máximo potencial reproductivo? La respuesta radica en proporcionar un ambiente óptimo y una dieta adecuada. La temperatura y la humedad son factores críticos que influyen en la reproducción de los tenebrios. Estudios han demostrado que mantener una temperatura constante de 25 a 30 grados centígrados y una humedad relativa del 60 a 80 por ciento puede aumentar significativamente las tasas de reproducción. Además, un buen flujo de aire en el contenedor es esencial para evitar la acumulación de gases y mantener un ambiente saludable para los insectos. La densidad de población también juega un papel crucial en la reproducción de los tenebrios. Investigaciones han demostrado que mantener una densidad de población de 1,000 a 2,000 tenebrios por litro de sustrato puede optimizar el crecimiento y la reproducción de la colonia. Un exceso de población puede conducir a la competencia por recursos y al estrés, lo que afecta negativamente la reproducción. Para nuestras cajas de 40 por 30 centímetros, necesitaremos tener por lo menos un centímetro de altura de sustrato para no disminuir esta densidad. Lo óptimo sería poner de 3 a 5 centímetros de sustrato para favorecer que las hembras se sientan más cómodas para poner sus huevos en él. Hay que tener en cuenta que este dato no implica que esa cantidad de sustrato servirá como alimento para todo el crecimiento larvario si es que usamos un centímetro eso sólo garantiza que servirá para los reproductores, ya que una vez al mes lo retiraremos, cuando los mudemos de la caja de cría a la de recría. Si lo hacemos así, para cuando hagamos la separación adicionaremos nuevo sustrato. Recomiendo usar de 3 a 5 centímetros de altura para garantizar que las larvas tendrán alimento disponible durante todo el tiempo que dure el crecimiento larvario. Si no sabes cómo hacer la separación aquí te dejo el enlace. Además de cuidar el entorno, debemos prestar atención a la alimentación de nuestros tenebrios. Una dieta variada que incluya alimentos ricos en nutrientes como un buen sustrato, variedad de verduras, variedad de frutas y adicionar vegetales de distintos tipos es esencial para su salud y reproducción. Estudios han demostrado que una dieta equilibrada puede aumentar la fecundidad y la viabilidad de las crías. Esto sucede en todo organismo, sus índices productivos se basan en la cantidad de recursos disponibles que tienen para el crecimiento de la población, por ejemplo en otras especies animales si la hembra no tiene sustento nutricional adecuado comenzarán a tener deficiencias de diferentes tipos, que a la larga repercuten en la producción generando retrasos en los celos o la desaparición de los mismos, o generación de crías débiles que mueren al poco tiempo o que simplemente nunca llegan a la fase de gestación. Pero cuando los recursos son abundantes y el espacio es adecuado se vuelven muy prolíficos y en el caso de los insectos se vuelven plaga. A lo largo del proceso de reproducción es inevitable que surjan desafíos y obstáculos. Problemas como la baja tasa de reproducción o enfermedades en la colonia pueden surgir, pero cada desafío nos brinda la oportunidad de aprender y mejorar. Mantener registros detallados y buscar asesoramiento de criadores experimentados nos ayudará a superar estos obstáculos y garantizar una reproducción sostenible a largo plazo. Tener un cuaderno de registro donde colocamos las fechas de inicio de cada etapa y la duración que tuvieron será nuestro primer índice productivo, eso lo debemos comparar con la literatura sobre el tema u otros criadores si es que conocemos. Ahora, si queremos ser más metódicos en dicho cuaderno, debemos tener también los datos de cantidades que vamos logrando, como peso de las larvas que producimos y con ese dato estimar la cantidad de larvas producidas para saber cuál es el rendimiento de nuestros reproductores. Por ejemplo si obtenemos 2.500 gramos de larvas en una bandeja, sabemos que una larva de tenebrio madura pesa aproximadamente 0,3 gramos. Entonces procedemos a dividir 2.500 entre 0,3 y el resultado es 8.333 larvas, y si por ejemplo sabemos que esas larvas son de una caja donde habían 100 reproductores estamos bien, la producción es aceptable, pero si en esa caja habían 500 reproductores nuestro índice está muy por debajo de lo esperado. Debemos revisar las causas, lo primero es descartar problemas en espacio o alimentación, si no son esas las causas revisar el ambiente. Lo más importante temperatura, humedad y ventilación, también ver que el lugar donde los tenemos no está expuesto a la luz directa, eso también influye, buscar si es que tenemos algún depredador con acceso a nuestra colonia, y por último hacer una observación al azar de cuántas hembras tenemos con relación a los machos, a veces esta relación no es la correcta y deriva en una baja producción de larvas, debido a una baja población de hembras. Esto es lo más difícil, ya que el dimorfismo sexual en tenebríos es muy tenue. Si quieres saber más sobre dimorfismo sexual en tenebríos y la correcta relación que debería haber entre machos y hembras de nuestra colonia, aquí arriba te dejo el enlace. Para que no queden dudas sobre cómo calcular el rendimiento de los reproductores explicaré cómo evaluar los números que obtenemos relacionándolos con su ciclo de vida y el manejo de nuestra colonia. Volveremos al ejemplo de los 2500 gramos de larvas, como ya dijimos lo óptimo es que éstas hayan sido el producto de tan sólo 100 reproductores y se preguntarán por qué. Vamos a explicarlo, una hembra como ya dijimos puede poner entre 500 a 1000 huevos en su vida en diferentes puestas y la vida promedio de un tenebrio adulto es de tres meses. Usaremos el rango menor de 500 huevos en tres meses, considerando que, la separación de larvas y huevos de los reproductores lo hacemos una vez al mes, entonces significa que un reproductor en su vida tendrá tres separaciones, eso quiere decir que pondrá por lo menos 166 huevos en cada periodo de un mes. Y si tenemos en la caja 100 reproductores suponemos que por lo menos la mitad son hembras, o sea 50, si multiplicamos 50 por 166 obtenemos 8300 huevos por mes de esos 100 reproductores. Por lo cual lograremos al final del crecimiento larvario, que dura entre 8 y 12 semanas. Suponiendo que no tuvimos pérdidas, lo cual es imposible, unas 8300 larvas maduras de 0,3 gramos cada una dando un total de 2490 gramos un número muy parecido a los 2500 gramos obtenidos en el ejemplo inicial, lo que significaría que nuestra colonia está produciendo según lo esperado. Y nuestras condiciones de crianza podrían mejorarse para producir el doble teóricamente, porque recuerden que hemos usado el rango inferior de producción de huevos que es 500 por hembra adulta. Nuestro margen para mejorar aún es muy grande. Mejorar los índices reproductivos de nuestras colonias de tenebrios requiere un enfoque holístico que abarque desde el entorno hasta la alimentación y el manejo cuidadoso de la colonia. Con el conocimiento adecuado y la dedicación necesaria, podemos maximizar el potencial reproductivo de nuestros tenebrios y disfrutar de una colonia sana y próspera. Espero les sirva la información, les agradezco el haber llegado hasta aquí y no olviden suscribirse si es que aún no lo han hecho y dejar sus comentarios si tienen alguna duda, un me gusta si les pareció una información relevante. Hasta el próximo video. Gracias.